En Salamina encendemos el encanto de la Navidad, un agradecimiento muy especial a nuestro gerente de la central hidroeléctrica de Caldas, al grupo EPM, gracias por permitirnos en nuestro parque principal poder engalanar este bonito parque, la cuna del paisaje cultural cafetero, donde hoy le damos la bienvenida a las luces, a la Navidad, gracias a todos. Gracias a este grupo que nos ha acompañado, a la Cheque que ha sido un aliado estratégico para hacer lo posible y no solamente con las luces, sino también para poder tener un show piro musical, gracias a la Cheque, al grupo EPM por permitirnos soñar, por permitirnos tener una Navidad soñada. De parte de todo el equipo de trabajo, Cheque, grupo EPM, queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos por su vinculación a este gran evento, la Noche del Fuego. Queremos invitarlos para que visiten nuestro municipio, para que conozcan su cultura y disfruten de estos maravillosos eventos. Para todos, una feliz Navidad. Cheque, la vida nos mueve.